Bueno, parceros, el día de hoy les vamos a tener una comparativa muy especial con la nueva N250 de la Pulsar, que ya era tradicional, la Pulsar NS200. Parcero, esta moto llegó desde 2013 y esta bebé apenas llegó este año aquí a Colombia. Muchas personas creen que de pronto la 250 es la evolución de la 200. Pero pues vamos a dar unos daticos de motorización, en apartado estético, de pronto en iluminación, en tecnología y ustedes nos dicen con cuál se queda detrás de cámara. Estamos con Brian Galvis. ¿Qué más, Brian? ¿Cómo vamos? Parcero, acá súper contento. Yo sé que muchas de las personas que vienen a visitar el concesionario de Humava Jazz ya está como entre estas dos. Como que dicen, bueno, tengo un dinero, no sé qué motocicleta comprar, tengo Pulsar 200, tengo la nueva versión de la Pulsar N250. Digamos que están como en ese conflicto. ¿Cuál de las dos comprarse? Entonces, pues yo pienso que este video les va a servir demasiado para, digamos, para solucionar esa duda de una vez. ¿Sí o qué, Fabián? Claro que sí. Pero entonces, como ya es tradicional, empezar por la parte delantera, papá. ¿Qué podemos ver en la N250? Una farola mucho más agresiva, parceros. Podemos ver ahí los ojitos, las lucecitas, digámoslo así, las cejitas y el ojo de ángel, papá. Iluminación, full LED. La verdad, un carenaje muy, muy agresivo, muy innovador, Fabián. ¿Sí o qué? Claro que sí. ¿Qué tenemos en Pulsar 200, papá? Podemos ver ahí el bombillito halógeno, digámoslo así, ya tradicional de la marca. También un poco agresivo, pero pues digamos, en esa comparativa, no, obviamente el de la N250 de la lleva, ¿no? Para la verdad, en diseño me quedo con la Pulsar N250, la verdad, en diseño de farola, ¿no? Pero continuemos, continuemos. ¿Qué tenemos en suspensión? Suspensión, papá. Podemos ver, pues, digámoslo así, suspensión similar. Podemos ver la suspensión telescópica tradicional, las dos tienen un recorrido de 120 milímetros, parceros. Entonces, en ese sentido, en suspensión, Fabián, digamos que ambas motocicletas son exactamente igual en suspensión delantera, ¿cierto? Claro que sí. Donde podemos ver una gran diferencia en qué es, papá, en el frenado. ¿Qué podemos ver aquí en la N250? Podemos ver que trae ABS doble canal, digamos, freno de disco a las dos ruedas de la marca Grimeca. Grimeca es una marca italiana que, la verdad, pues, tiene unas prestaciones muy buenas en ese tema del frenado. Freno doble ABS, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí en la NS200, parceros? Podemos ver este doble freno de disco. Y digamos que, pues, esta versión, porque no es ABS, Fabián, pero, pues, viene la versión que es ABS, pues, que también viene con su doble freno de disco, ¿sí o qué? Claro que sí, parceros. Y con el freno ABS, doble ABS. Doble ABS. Digamos, en esta versión que podemos ver, igual, algo muy importante de la marca Vibre. Claro que sí. Tenemos que una filial de Brembo. No, ahí vamos. Podemos ver el caliper. ¿Sabes qué? Estoy notando la diferencia, Fabián, entre ambas, el diámetro del freno de disco delantero. Aunque en la Pulsar 200, en esta acá tenemos lo que es lobulado y perforado por una mejor ventilación. En esta tenemos un freno de disco convencional perforado por una mejor ventilación. El lobulado ayuda a que las pastillas no decristalicen, ¿no? Sí, parcero. Entonces, bueno, pana, ahí que enfrenado, ¿a quién le damos el punto? Que tenemos mayor diámetro en la N250, pero en esta tenemos, pues, el tema de... El lobulado. El lobulado. ¿Qué decís? Había que probarlo, Brian, porque es una marca, pues, como lo dije, italiana. Bueno, yo he usado el Vibre y Vibre, pues, funciona muy bien. Entonces, pues, sí me gustaría darle como una... La oportunidad a la marca. La oportunidad Grimeca, parcero. Listo, bueno, pase. No se diga más. Entonces, motorización, parcero. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a enfocar un poquito en la motorización? Porque esta Vibre, siendo 200, anda demasiado duro, parcero. Parcero. Demasiado duro. ¿Qué tenemos en números? Decime los números de la Pulsar NS200, Brian. Bueno, como pueden ver en pantalla, esta motocicleta tiene una potencia de 24.12 caballos de fuerza que los está entregando a las 9.700 revoluciones por minuto y un torque máximo de 18.6 Nm que los entrega a las 8.000 revoluciones por minuto. Y algo que destaca en esta Vibre, en su corazón, es que trae sistema de triple bujía, viene refrigerada por líquido y esta motocicleta ya cuenta con 6 velocidades, como lo pueden ver en la parte de acá. ¿Qué tal, Fabián? Excelente, vean qué contamos en la Pulsar N250, parcero. Bueno, vamos a ver qué contamos. Sabemos que un motor 4 tiempos, monocilíndrico, son exactamente 249 centímetros cúbicos, una potencia máxima de 24.16 caballos a 8.700 revoluciones por minuto. ¿Qué podemos ver ahí, parcero? Que la diferencia es mínima. Tú me acabas de decir que la potencia de la NS200 son 24.12, esta tiene 24.16, que es lo bueno de pronto de esta, parcero, que las entrega a más bajas revoluciones. Un dato muy importante, ¿eso qué quiere decir en pocas palabras, Fabián? Menos desgaste en el motor. Correcto, para sacarle como el jugo la potencia máxima. En el torque que podemos ver, esta cuenta con 21.5 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Entonces, 21.5, esta contamos con 18, si la verdad aumenta más o menos 3 Nm más. ¿Qué nos indica, parcero, que nos va a despegar mucho más duro? En pocas palabras, Fabián, por ende, sabemos pues de que la Pulsar NS200 puede llegar a velocidades muy similares a la 250, pero en arranque la N250 se la va a llevar. Correcto, pero hay un tema, digámoslo así, controversial. ¿Cuál es, parcero? Esta cuenta con cinco velocidades. Entonces, por esa razón fue que tal vez no ande o no llegue a los Totspeak que nos bota la NS200, pero pues sabemos que anda más duro. Pero habría que ponerla a fuego. Hay que hacerle la prueba, Fabián, hay que hacerle la prueba a las dos, pero eso es lo que hay en papel. Te lo digo de antemano, Fabián, me parece que este motor va a venir con unas garantías impresionantes porque sabemos que viene refrigerada por aire y viene refrigerado por este radiador de aceite. En cambio, esta bebé, pues ya sabemos que viene refrigerado por líquido y pues trae sus ventiladores, pero pues sabemos que obviamente Pulsar ha tenido un detalle ahí con el tema del refrigerante. No sé, le doy el voto de confianza a motorización en cuanto a calidad, la N250. ¿Qué decís vos, Fabián? Sí, claro que sí, parcero. Otro tema que de pronto un pro o un contra de Camoto, esta vez nos pesa 155 kilogramos. Sí. N250 a 162. Hay 7 kilogramos de diferencia, parcero. Claro que sí. Bueno, aunque hay un tema muy importante, es que esta motocicleta venía con su chasis tipo diamante de monobloque y esta viene con ya un chasis tubular, de igual tipo diamante, pero pues viene con chasis tubular. Lo que en papel se decía que iba a ser más liviana, ¿no, Fabián? En papel se decía, parcero, igual, obviamente sabemos que es un motor más grande. El tema de la refrigeración pues también lo acabas de mencionar. Entonces pues la diferencia es solamente de 7 kilogramos. Claro que sí. En temas del diámetro de las ruedas, en ambas ruedas, Fabián, las motocicletas vienen dotadas con... Con las mismas dimensiones. Con las mismas dimensiones y pues vienen pues con la marca MRF, ¿no? Correcto, papá. Entonces pues ahí las estamos dejando pues en tomitas. Bueno, otro tema muy importante, Fabián, que es de destacar es el precio, el precio de ambas motocicletas. ¿Nos puedes decir el precio de la Pulsar? La N50 la tenemos en 14 millones 299 mil pesos y la NS, digamos, en esta versión, parcero, que solamente es la FI y la que carece de ABS está en 11 millones 624 mil pesos. Siempre es un dato muy importante y si estamos hablando de economía, también debemos de saber de que aquí en Colombia la Pulsar 200 tiene la reducción del SOAT que te pagan 278 mil pesos, en cambio esta BB Pulsar N250 ya te paga los 700 mil pesos. Entonces ya estamos viendo como un cambio significativo al bolsillo, ¿sí o qué, Fabián? Claro que sí, parcero, algo que de pronto también llega, digámoslo así, en una revolución, es el tema del tablero. Aquí en la N250, ¿qué podemos ver? Podemos ver ese testeo muy bonito, parcero, este tablero está lleno de demasiados indicadores, podemos ver el indicador de la pata, direccionales, el tema de la luz alta, batería, aceite, motor, corta revoluciones, ABS, el tema del neutro, la marcha en granada, la velocidad a la que vamos y también el tema del odómetro. Bueno, Fabián, cuando hablamos de peso también debemos de hablar de las capacidades de combustible combustible, porque vemos que esta BB tiene tanque metálico, ¿cuánto tenemos de capacidad en esta Pulsar N250? 14 litros parcero y 12 litros en la NS200. Ah, ahí es donde de pronto digamos que, pues sabemos que esto es un plástico, en cambio en la Pulsar N250 tenemos metal. Entonces por esa razón, digamos que esa puede ser una de las razones, por el incremento de peso. Obviamente sabemos que el cilindro es más grande y va a pesar mucho más y pues eso es lo que nos entrega, son autonomías superiores. ¿O qué decís, Fabián? Correcto, parcero. Entonces otro tema que también cambia es que ya podemos ver, el escape expuesto. De pronto así está expuesto, parcero, pues una persona que le quiera modificar la puntera, digámoslo, así un slip-on, lo va a poder poner, digámoslo muy fácilmente, sin digamos cambiar la estética de la moto, digámoslo así de, digamos así de gomelería, ¿no? Para que suene más duro. Claro que sí. ¿Qué tenemos por acá a Impulsar? Vamos a meternos por acá. Un escape completamente escondido, lo podemos ver aquí, Brian. Esto en su tiempo era súper novedoso porque pues no tenían el escape y esa Pulsar 200 pues impactaba muchísimo en su tiempo. Hoy en día pues las personas les gustan, les gustan el sonido radical, ¿sí o qué? Claro. Bueno, un dato muy importante, Fabián, esa Pulsar N250 suena delicioso, o sea, no hay otra descripción, suena una maravilla. Prendelo ahí. No, es una completa locura la Pulsar N250. Claro que sí, el sonido del motor es parejito, ¿no, Brian? Sí, es un sonido muy parejito y algo que es de destacar, Fabián, o sea, no sabemos pues cómo sale todavía la Pulsar N250, pero yo ya sé que por las características del motor, sé que va a ser un motor muy, muy confiable y sé que no va a tener, digamos, ciertas dificultades como lo pudo haber sido la Pulsar 200. Pues, ¿qué puedo opinar, Fabián? Y para ser igual, ¿qué pasa con esta moto apenas llegó este mes al mercado? Bueno, entonces, hay que ver qué, porque es que, digamos, esas motos siempre llegan como a prueba, ¿no? Y dependiendo, digamos, de los modelos que van saliendo, se van haciendo modificaciones pues para, digamos, corregir alguna falencia con la que haya llegado. Entonces, todavía apenas llegó, entonces, hay que esperar. Fabián, una pregunta, ¿para qué tipo de personas vos ves, o sea, usuarios de Pulsar 200, vale la pena pegarse un brinco a una 250 o son motocicletas muy similares que...? Son muy similares, la verdad, de pronto... Pues, como para ese nuevo usuario. Si busca un poquito más de torque, parcero, de pronto... De pronto para el usuario de Pulsar 160. Puede ser, o alguien de Pulsar 200 que quiere ir un poquito más allá, porque vemos que esta moto, la 200, pues, digamos, la recorren mucho acá en Colombia, entonces, pues, si alguien que, digamos, en el momento hay que ir algo exclusivo, la es de 250, esa es una muy buena opción. Pero esta yo diría que va más bien direccionada hacia las personas que tienen 160 o 125 y de una vez quieran pegarse el brinco a una 250, ¿sí o qué? También, parcero. También es una muy buena opción. Bueno, para nada, pregunta. No, pues, que esa pregunta no sé, igual la vamos a ver en vídeo en tu canal, Pulsar N250 o Dominar 250. Claro que sí, parcero. Esas sí van para poblaciones objetivos diferentes, ¿no? Sí, pero ustedes, esa comparativa, ¿vos qué decís? ¿Queda en el vídeo? Sí, queda en el vídeo, parcero. Es que queda en el vídeo. Vamos a hacer esa misma comparativa en mi canal. Esta bebé que llegó nueva con la Dominar. Entonces, parcero, yo creo que ya está todo dicho esta bebé, o que no falta Brian. Sí, ya está todo dicho, Fabián. Bueno, un dato muy importante también que no escapaba era el tema de la suspensión trasera, que esta viene, pues, con su botella de nitrógeno y en la Pulsar N250 viene ya sin esta tecnología, ¿no? No sé qué tanto, digamos, incluye ese tema del nitrógeno, ¿no, Fabián? Claro que sí, ¿por qué? ¿Por qué pronto no hacemos esa pregunta? Porque ese mono nitrógeno, digamos, está en casi todas las motos Bayash. Y es una suspensión que ha gustado mucho, ha pegado muy bien. Entonces, pues, esperar el tema de cómo sale esa suspensión, Brian. ¿Cómo sale? Claro que sí. Bueno, entonces, Fabián, recomendarnos la suscripción. Parceros, que suscríbanme a mi canal, aprecio como Sexta Fondo, mi nombre es Fabián Duque. Que suscríbanme al canal del Parcero, donde están viendo este video, Motolatino. Parceros, si les ha gustado el videito, no olviden dejar el like. Y sin ser más, parceros, bendiciones. ¡Bendiciones!